Hola, buenas. Este domingo se va a cumplir una versión más de la carrera de los héroes que organiza la corporación Matamoros. La empezamos por allá en el 2008, con 3 mil participantes. El año pasado, 2017, subimos esa cifra a 7 mil. Y esperamos que ahora, en el 2018, podamos llegar este 6 de mayo a una cifra récord de participantes. Va a haber carrera de 10 kilómetros y carrera al mismo tiempo de 3 kilómetros, con todos los estándares internacionales de una maratón de estas características. Con su participación en la carrera, podemos cofinanciar, ayudar a financiar a más de 500 de nuestros héroes, de la fuerza pública, en educación, en empleabilidad, en ayuda a sus familias, en estabilidad psíquica. En fin, en todas esas cercanías que la sociedad colombiana debe tener con sus héroes que tanto le han servido. De manera que si usted tiene agradecimiento por sus soldados y policías, si usted cree que son instituciones que vale la pena reconocer, participe en la carrera ahora el domingo 6 de mayo. Inscríbase. Con eso podrá hacer un buen ejercicio dominical, pero al mismo tiempo recordar a sus héroes y ayudar a que tengan buenos niveles de vida. Gracias. Hasta la semana entrante. Gracias.